No lo es, el juego de Street Trabajo Muy buenas a todos chicos y chicas! Más que bien por Nagala. Estamos aquí con Until Dawn y vamos a continuar la historia. Ya vamos por el capítulo dos eh! Oh. Venga, no. Ella necesita... ¡Anna?! ¿Que pasa? ¿Donde va la moita? Era solo un rotundero. ¡Esto fue solo un prank! Lo de Easy Tepe... Lo de que le dije en el primer capítulo. Y si te paso los huevos por la cara y te digo ¡Esto es un prank, Emily! También te vale, ¿no? Primero, tengo que decir que estoy súper emocionado de ver si me voy a volver al anual Blackwood Winter Getaway. Realmente quiero gastar un tiempo de calidad con cada y cada uno de ustedes y, um, compartir unos momentos que nunca olvidaremos. Eh, por... por lo que me gusta de mis amigas. Necesito encontrar a Sam. ¡Esto es una mierda! Así que me fui movido a la cara. Y luego, a Jod. Esa es la forma que nos conocimos. ¡Pum! ¡Esto es un efecto de Butterfly! Man, me siento muy grande en el momento en que me siento. Me siento lo mismo que yo. ¿Qué? El hermano de Hannah y Beth. Complejo, atento, cariñoso, youtuber. ¡Drogata! ¡Jajaja! ¡Mister Robot! 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 Quedamos a silencio. Pero... ¡Esto está! Muy bien. Muchosa vez. chiristo, ch pinchez... ¡Duoyигрλο! ¿Y si? ¿Emily es un tema ahora? Sí, es un tema. ¿Qué piensa de eso? Tengo la sensación que Mike ya tiene su mano. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Feliz! ¡Qué cosa! ¿Qué más? ¿Hay otro camino? Hay un millón de camino, todos cerrados. Debería ser como una puerta alrededor del corner. Podemos abrir o algo. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que deberíamos romper? No creo que sea técnico. No creo que sea llanamiento si tu eres el del propietario. Solo sería si te denuncio. ¡Llega el camino, coches! ¡Hola, Ash! ¡Hola, Chris! ¿Cómo estás? Bien, pero... un poco caldo. Esa es una indirecta bastante directa, eh. O sea... Hasta yo me daría cuenta de eso. Bueno, aquí hay otro tótem. Que no sé si muchos lo conoceréis. Lo que está pasando aquí hay un poco de tiempo. Numero de tiempo... Noditos pasos. Tótem gesto. Tótem de orientación. Tótem de orientación. Vamos a hablar con Matthew. 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 Maconahew. No, nada que no, pero... Matt. ¿Cuánto tiempo? Sí... ¿Comprudido? No es así. Hey, ¿estás bien, hermano? Hay algunas personas, ¿sabes? ¿Crees que conoces a alguien? Ok. ¡No! ¿Es Gnasher? Um, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Está bien. ¿Por qué? No es así. A ver si me dice algo nuevo. Ah, no. Porque no me deja. Bien, bien. Eso está bien. Que no me deje hablar de nuevo con ella. Bien. Sí. A veces se paran y tienes que... Puedes hablar con ellos. Es un diálogo opcional. Yo voy a intentar sacar todos los diálogos opcionales que me sepa, vaya. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 So long Parece que tenías un plan. Lo mejor te entregas, Koshi, o hay cuatro chicas hermanas que van a frijar sus huesos. Y la última vez que lo cheque, eso no es una buena manera de entenderlo. No tengo ninguna pista más. Repito, voy a coger de los que yo me acuerde, porque seguro que me haya olvidado alguna. Pero que yo me acuerde, voy a intentar cogerlas todas. De tal forma, si alguien las necesita, alguna, y hay otra persona que sabe dónde está, Mejor dicho, si hay alguna persona que sabe dónde está alguna pista, que yo me haya olvidado, que lo ponga en los comentarios, así la gente que no se ha sacado el platino. Pista de cualquiera de las tres, del hombre misterioso de las gemelas de 1952. O algún totem, si me he olvidado de alguno, ponedlo en los comentarios, así alguna persona. Así el resto de la gente, pues, a quien le interese, pues, podrá conseguirlo. Y de repente, pues, se estalla una bombilla, ¿sabes? No creo que sea. Aquí, usa esto. Claro. Una cosa, Chris, no es por mapping, ¿no tenías hasta hace cinco minutos un puto teléfono móvil? Solo tengo una idea increíble. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué es? Bien, así que estoy seguro de que tengo deodorante en uno de los baños. Puedes usar eso con la llave. No entiendo. ¿Cómo está el deodorante de la llave? Spray en, es una cana. Oh, sí. Ahora tengo que. Flamethrower. Justo como lo hacemos con los hermanos, ¿sabes? Sí. Las que nos mezclamos, ponemos la cana en la llave. Y pfff. Bye bye, frozen lock. Bingo. Bien, así que tienes esto. Voy a hacer algo. ¿Estás listo para nadar en la oscuridad? No, pero lo haré. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vaya, eh, minita. Has quemado. Totem de pérdida. Bueno, para los que no me creáis. Ahí tengo. Todos los trofeos. Sí. Me gusta presumir. Jeje. Y... Vamos a ir por aquí. Porque si no recuerdo mal, por aquí por la izquierda había por lo menos una pista. No sé si había alguna más, pero una por lo menos había. Que era esta. 5 de junio de 1997. Cuando este adquirió la propiedad. En un giro sensacionalista, el juicio acabó con un iracundo Milgram gritando todo tipo de obscenidades a Melinda, la esposa embarazada de Washington. La llamó puta de los cojones y juró vengarse de todos vosotros, de tu puto marido y de tus hijos. Añadió también que los haría sufrir. Melinda, a quien le costó visiblemente mantenerla con postura durante todo el caso, aseguró posteriormente que, aunque le entristecían las amenazas de Milgram, tenía fe ciega en el sistema judicial y en que su familia y ella estarían a salvo. Estos cabrones de Until Dawn, de Until Dawn, te hacen creer que es una cosa y luego es otra. Vale, si no recuerdo mal, ese cuadro que vemos a lo lejos era otra pista. Había que alumbrarlo un poco. Pista en contra del retrato de familia, es una pista de las hermanas, de las gemelas. Una puerta que se cierra a Soa, mítico de este tipo de películas. Vale, si no recuerdo mal, había que ir al piso superior, pero en el piso inferior había unas cuantas pistas más. Bueno, podemos comprobar que la puerta no se abre. Vamos a ir para la izquierda, porque es para el único sitio, por eso podemos ir principalmente. La verdad es que la casa de la casucha es bastante agradable. Aquí tenemos otra pista. Hanna, Sam, Mike y Emily. Ahora, pues tenemos otra pista. No podemos abrir esta puerta. Por aquí creo que no había ninguna pista. Ah, sí, por aquí. Por aquí está la pista. El telefonillo. ¿Habéis visto cómo dobla el dedo? El contestador automático. Bueno, podéis leer lo que dice el detective. No es lo que querías escuchar, así que llamame si querías. Y las mensajes. Eso, más o menos. Es una pista del hombre misterioso, creo recordar. Efectivamente. Aquí está. La pista número 3. El orden en el que os encontréis las pistas no creáis que va a ser 1, 2, 3. No, no, no. Las encontráis salteadas. De hecho, una de las pistas yo encontré primero la 15 antes que la 13 y la 14, creo. Vale, podemos bajar para abajo incluso. Pero bueno, hay que acabar arriba. Y la cosa es que voy a ir para abajo para buscar las pistas. Creo que las pistas de abajo las podemos encontrar más tarde. O sea, las podemos coger más tarde. Pero bueno. Aquí. Los tres hermanos. Josh, Beth y Hannah. 13 de agosto. Cape Cod. Josh con sus encantadoras hermanas, Hannah y Beth. Se os ve genial, chicos. 16 del 8 del 2013. El juego se supone que transcurre en 2014, creo. O en 2015. 2014 o 2015. Uno de los dos años. Creo que transcurre en el mismo año en el que salió a la venta el juego. Ahora bien, no sé si es 2014 o 2015. Vamos a investigar el lado derecho. Pero creo que no hay nada más para recoger ni nada de eso. No, porque ahí están las escaleras para bajar, así que no. Pues hay que subir. A ver, Chris. Sé que eres tontito, pero... Disimularo un poquito, macho. Hay las puertas abiertas, eh. O sea, las puertas. Las ventanas. Las ventanas. Pero, ¿para qué las vamos a cerrar? No es nuestra casa, ¿verdad? ¿Para qué? Es la de... Nah, es cosa de Josh. No... Para que se aire un poco la casa, ¿no? Para que no huela cerrado y todo eso. Pero si tiene que entrar un frío... Vamos. En pleno invierno, montañas nevadas y las ventanas abiertas en una casa... Tiene que entrar un fresquiviris... Que vamos. Congelas hasta un muñeco de nieve. O sea... Un muñeco de nieve supuestamente tiene más resistencia al frío, ¿no? Pues hasta lo congelas ahí. Congelas hasta un volcán, hijo de puta. Vale, ahí está el cuarto de baño. Pero si no recuerdo mal... Vale. Ah, ahora. Que no me he dejado pasar, no sé. Si no recuerdo mal, aquí había otra pista. Aquí. Este, el trofeo. Ganador. Mejor película de terror en 2009. Director. Bob Washington. Monasterio de Sangre. Me imagino que sería equivalente a los Oscars. Oye, me encanta cómo dura el mechero de este pavo, ¿eh? Joder. No se acaba la gasolina ni... Hostia, la gasolina. No sé con qué se recarga. La verdad. No soy experto en mecheros. Eh... Pero me encanta cómo... Cómo se mantiene la llama, ¿eh? O sea, sin apagarse ni nada. Te acercas a objetos de madera, no prenden. Es súper... Ahora, hay que ir por ahí, creo. Pero... Amigo. Es que por aquí... Creo recordar que estaba la habitación de Hana. Pero parece ser que de momento no te deja ir. Que tienes que ir más adelante. En la habitación de Hana, por cierto, hay varias pistas más. Por eso lo decía. Por eso quería ir. Principalmente. El cuarto de baño. El cuarto de baño. Que menos... Yacuzzi. No... No sabe lo que es una bañera ni una ducha. Solo sabe lo que es un puto yacuzzi. Yacuzzi. Ahí está el... El... ¡Oh, mira! Un animal. Es un glotón. Sí, hay animales que se llaman glotones. Pues eso es un glotón. Perfecto. Pues que quieres que te diga. La forma del desodorante ese no parece un desodorante. Parece un nexo de matamoscas. Así es, hay animales que se llaman. Gracias, gracias, gracias. Vamos a estar aquí por несколько semanas. ¡Aaah! ¡Oh! ¡No lovitó! ¿En serio? ¿Estás bien? ¡Es como un... ¡Es un tigre o algo! ¡Uy, amigo! ¡No te preocupes, amigo! ¡No te preocupes, te vas aocinar pronto! Sí... Home sweet home... Home sweet home... Oh, Dios mío... Es tan bueno estar dentro... A ver si aún es un tipo de frío... Y... Lo he dicho... Hace mucho frío porque... El tontaco de ellos... Que encima es youtuber... Lo tiene todo... Tiene las ventanas abiertas... Y... Y Chris... Que también es muy listo... Pues no ha podido cerrarlas... ¡Hey! ¡Yo le pegaba! ¡Yo le pegaba! ¡Sí! ¡Vale! 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 Yo creo que sí. No, ya nos la arrancarán otros, ¿verdad? Vale, ¿por qué no te vayas a ver el camión que te ha dicho? Sí. Sí, genial. ¿Quieres ir allá? Claro. Así que, Josh, eh... ¿Puedes ir al barrio? ¿Dónde está mi baga? ¿Huh? Mi baga, la pequeña baga con el patrón blanco, el que tengo en Rodeo... ¿A nadie le importa tu mochila, Emily? Oh, Dios mío, ¿te recuerdas? En el próximo lugar de la de Italia, donde tengo los estiletos... ...y te sacaste el rato mientras estabas dibujando... Bueno, quiero decir... Ella estaba preguntando sobre mi jaceta de letras. Sí, porque ella le dio una mierda sobre tu jaceta de letras de letras. ¿Por qué odias mi jaceta? Matt, necesito mi baga. Oh, Dios mío, Emily, quizás lo has olvidado. ¿Lo has olvidado? Si realmente crees que me olvidaré mi baga? Wow... ¿Tú? No, no. Deberías haber quedado por el cartón blanco. ¡Vamos, Hans! ¡Vamos pronto! ¿Me hace sentirme caliente? Sí, puede ser muy caliente. Deberías que mujeres no soy muy caliente. No. 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 No... No. 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 ¿Qué es la cabina, por lo menos? Esta cabina es la coziest, la más romántica y amada que te vas a poner en el mundo. Si nos vamos a conseguirlo. Tengo una sensación que hay en nuestra parte. Lay tus cartas bien y tal vez tú te vas a poner en el mundo. ¡PORNSTAR, necesitas estas! ¡PORNSTAR? ¡Puedo verlo! ¡Gloaf! Ay, me desculpe que te salga así. No te preocupes. Oh, estoy seguro que te encuentras una manera de entretenerse. Mmm-hmm. ¿Tienes divertido con la galería? Oh, casi me olvidé. Tengo un agujero detenerador para ver dónde vas. ¡Ark! Ok. Voy a hacer eso. Creo que Josh estaba flirtiendo conmigo. Ok. ¿Quieres invitarlo conmigo? ¿Es verdad? ¿Qué? ¡No! Bueno, venga, vámonos. Ahí está. No me importa. No te preocupes. ¡Oh! Sí, eso está bien. Ahora, si no te preocupas. Oye, está bien detallada la nieve. Me gusta. ¡Pero, vamos a hacer fotos! ¡Bien, redmira, yo! ¡Que puto asco le tengo a esas palabras! ¡No hay selfie y no hay selfie! ¡Mi Dios! ¡Esta es... ¡Eso es como la familia más bonita! ¡Hasta ser tu modelo! ¡Tienes tu pantalla en la pantalla y que... ¡A ver! ¡Eso es el mejor pareja de todo el mundo! No se han separado nunca. No tengo mucha TLC para este lugar. Es un tipo de maldito. Entonces, ¿cuál fue todo aquel musculo flexionado con ti y Matt? Ah, sabes, esta... pequeña acción de Peacock de una señora. Oh, ¿verdad? ¿Eso fue todo solo para imprimirme? Bueno, tienes que mostrar las cosas que tienes que hacer. No, no, estaba tratando de poner distancia. Parece que solo necesitábamos una puerta. Bueno, esta puerta que es por donde tenemos que ir, todavía no se puede abrir. Hay que ir hasta ahí. Esta, esa cabañita pequeña rara... Encender una mierda y volver. ¡Pero antes, cogemos otro Totem! ¡Tar! ¡Sento la boca! ¡Totem de peligro! ¡Tar! ¡Sento la boca! ¡Bum! ¡Muy bien, Mikey! ¡Bum! ¡Y ya está! ¡Generador activado! ¡Shan-Shan! ¡Uy! Si no lo he dicho hacia allí... ¿Ya se aparece así de repente? ¿Sabes? No sé. Por cierto, las visiones de los Totems las vemos nosotros como jugador. Los personajes no las ven, ¿eh? Pues la cogen, la miran y fuera. Nada más. Si no... ¿Sabéis por qué se sabe? Porque si no harían un comentario sobre ello. Muy bien, ¿verdad? Sí. Totalmente. Es increíble. ¡Oh, sí! Yo traigo el hit. No hay que hacer esperar a la... a la... a la señorita. Ahí, ahí, enfocando donde hay que enfocar. Están salidísimos, ¿eh? O sea... Un cordón policial... Ah, hablar con ella. Es normal. Con respeto. Estoy muy feliz. Todos estamos pensando sobre ello. Es una buena manera de pensar sobre ello. Se lo he escuchado... Algo de ti. Sí. Sí. Oh, sin duda voy a volver al museo, a.k.a. el museo de Wax Museum, para beber chocolate con la familia. ¿Sabes qué? ¡Muy bien! ¡Somos aventureros! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hey! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo pensé que me he encontrado? ¡Ah! ¡No tengo 7 años! ¡Ah, sí! ¿Te saliste? No lo sé. Puedo dejarme ver algo aquí. ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! ¡Hey, hermoso! ¿Quieres ayudarme a mover esta parte? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos a imaginar que se agrupe juntos. No es lo que he imaginado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? ¿No es el buen tipo de lily? Sí, tengo que darme un poco de confort. Sí, seguro. Debería estar ahí para el monstruo de cabina. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No sé quién está ahí. Es un lugar como... ...es un lugar como un atrapasueños. Tienes que ser nativo americano, ¿verdad? ¿Es un lugar como un atrapasueño? Es un lugar como un atrapasueño. ¿Es un lugar como un atrapasueño? No sé si. ¿Es un lugar como un atrapasueño? Sí, creo que tenemos tiempo para ir. No sé si. Es un lugar como un atrapasueño. Voy a pedirlo en todos los lados. Y yo creo que aquí abajo no había ninguna pista más. A ver, yes. ¿Avanzas o avanzas? Porque si no, yo no avanzo y el juego no avanza. Avancemos por la avanzadilla del avanzado juego para avanzados. Yo qué sé. ¿Soy yo o he sido el único que ha visto que se le movía la linterna así hacia los lados? Y yo no le estaba dando. Vale, pues tenemos que ir para la derecha, pero para la izquierda hay otro conexionable. Que es otro totem. Yes, no hace falta que me sigas a todos los putos lados, ¿sabes? Es un lagarto, el bicho. ¡Ah! Totem de pérdida. ¿Habéis visto que Yes, porque era Yes, tenía la mandíbula arrancada, ¿verdad? Vale, pues... Solo os digo que a partir del capítulo 4 ya empiezan las muertes. Estamos en el capítulo 2. Bueno, el capítulo 3 de la serie, pero el capítulo 2 del juego. A partir del capítulo 4 del juego es donde empezarán las muertes. Y ya tendremos que decidir si queremos evitarlas o no. Algo digno de Lincoln. No. ¿Dónde ves el�imiento de Lincoln? No, planos de hacer un presidente en mí. Oh, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Sí, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. a ver Mike, igual es un poco retrasado esto tambien es una referencia creo a a una pelicula, no me acuerdo cual era que la tia mira un sitio, aparece algo, el tio mira justo aparta la vista para mirar a la tia y aparece el bicho, por eso nos ha aparecido el bicho y Mike no ha dicho nada lobos, osos y ciervos esta postura dice que hay algunos bicho de aquí a veces Michael, tengo la mejor idea que? vamos a abrazar un bicho vamos por favor, vamos abrazar un bicho? abrazar un oso tío, eso te parte la cara blackwood vines habitantes de la montaña canis lupus occidentalis un carnívoro legendario este poderoso depredador suele atacar a los ciervos, a los caribus y a cualquier otro animal herido que se encuentre en Alberta está permitida la caza de lobos en terrenos privados os alegrará saber que hay un férreo control sobre la población de lobos de blackwood vines oso grizzly ursus arctos horribles joder, a ver, el oso grizzly es peligroso pero horrible no es el oso grizzly es un omnívoro por una fuerte predilección por robar comida de hecho no le hace ascos a nada su dieta por febrides y el pescado, salmón, lubina, trucha por lo que suele rondar los ríos o los arroyos de montaña aunque es extremadamente peligroso no es habitual que los osos grizzly ataquen a humanos ciervo canadiense cervus canadensis nexoni este glorioso ciervo ha vagado por estas tierras desde hace miles de años aunque suelen ser criaturas dóciles los machos dominantes son famosos por la agresividad con la que defienden su harén de los intrusos para lo cual cargan contra la amenaza y dan testazos ahora vendrá alguna feminazi y dirá no es que la naturaleza es machista porque hay un ciervo que tiene un harén xq 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 gilipollaces la naturaleza es como es y fuera es que no hay que darle más sentido no es que los huracanes se portan mal con los desfavorecidos hostias no porque en esa zona hay zonas osea en esa zona hay más probabilidades de que haya huracanes por el simple hecho de uy por aquí es por donde han subido por el simple hecho de que esta hecha asi la asi esta hecha la tierra osea no se hay cosas a las que no hay que darle vueltas asi de simple porque hay mas es que no se como funcionan los huracanes son vientos fuertes si pero es que en esa zona hay mas huracanes y fuera no se tampoco hay que darle porque los de africano son negros pues porque son asi yo que se que igual me viene algún cientifico ahora me da una explicacion logica pero entonces si hemos venido por ahi ah vale por aqui abajo no se puede ir vale no 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 creia que habiamos venido desde abajo y hacia la izquierda había otro sitio pero bueno no no me he fijado sinceramente mi lady y se cierra sola sabes es como se voy a ver cuantos cuantas cosas tengo si yo creo que mas o menos vamos bien en cuanto a sinceridad esta abajo del todo con mate esta abajo del todo tambien sinceramente creo que vamos bien en cuanto a todas las pistas encontradas hasta ahora creo osea no pistas sino coleccionables me da que sonar a un cuervo para emitir como para emitir es solo 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 responde wow estas sencillo si tengo mucho amor ok estoy miedo y eso que que ha hecho ha bajado ha bajado el romanticismo ha aumentado no ha bajado la amistad no ha aumentado no si esta en rojo creo que esta en el limite creo no lo se la verdad no creo que se haya enfadado por esa gilipollas vaya bueno aqui tenemos que elegir las acciones adecuadas para aumentar el romanticismo o disminuirlo y variar las posibles escenas que van a suceder en la cabaña si nos en realidad no no si no 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 si 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 ¿Tienes una idea mejor? ¡Suscríbete, Snubby Downer! ¡Oh, boom! ¡Vamos! ¡Hey, Mike! ¡Tienes algo en tu piel! ¡Ah, boom! ¡Headshot! ¡Ok, ok! ¡Esta ciudad va a ser...! ¿Esto? ¡Yes! ¡Suscríbete! 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 ¿Va a help me get this fire going? ¡Ah, well! ¡I was just getting into the bath! ¡Oh! ¡Oh, would you need any help with that? ¡Hearty heart! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, Josh! ¡Vamos a ver si sabéis cómo se conectar el agua caliente